Me ha llamado muchísimo también la atención que el separatismo haya convertido directamente a Cataluña prácticamente en un país como Tanzania, desde el punto de vista de riesgo a la hora de invertir. ¿Qué es lo que han hecho estos separatistas en Cataluña para producir esta catombe directamente en el tejido empresarial catalán y que la gente tenga tanto miedo y que haya tanta inseguridad jurídica que se la compare con Tanzania? Bueno, yo creo que vamos a conseguir, Jesús Ángel, que a la gente se le atraganten las uvas con lo que estamos contando. Pero es que es la verdad, es que es literalmente así. O sea, cuando una empresa, pongámonos todos en la mentalidad de un empresario, y somos un empresario de Estados Unidos, y decide, bueno, quiero ir, quiero estar en el mercado europeo, quiero Europa, vale, perfecto. ¿Qué país elijo? Bueno, los requisitos que se empiezan a mirar son, uno, voy a enviar plantilla. Quiero que mi plantilla esté contenta, porque si envío la plantilla y me salen todos corriendo, pues menuda empresa que he montado, vale. ¿Para qué estén contentos? ¿Qué necesitan? Impuestos bajos. ¿Qué tiene Cataluña? Impuestos disparados. Vale. Quiero que no les graben el patrimonio, es decir, la riqueza que tienen mundial, porque los estoy enviando desde Estados Unidos. ¿Qué tiene Cataluña? El impuesto de patrimonio disparado. Es decir, te castigan fiscalmente todo el dinero que tengas en Cataluña o fuera de Cataluña, porque es tributación universal. Todo el patrimonio universal pasa por ese impuesto de patrimonio. Tres, ¿qué más quieren tener esos trabajadores que yo envío? La seguridad de que pueden educar a sus hijos sin adoctrinamientos, sin politiqueos, sin manoseo, sin que les coman el cerebro con cuestiones nacionalistas, y que no les metan una lengua que, evidentemente, bueno, pues me parece muy bien como hecho cultural para la gente de Cataluña. Pero seamos realistas, no tiene ninguna validez laboral, no tiene ninguna eficacia económica en el mundo. ¿Vale? Bueno, todo eso es lo que pedirías. Y además, que no haya CDRs por las calles, quemando contenedores, que no haya gente con antorchas, que parecen nazis dando vueltas por las calles. Bueno, pues todo lo que yo he citado, justo lo contrario, es lo que tiene Cataluña. Pues evidentemente que no captan empresa. Pero ahora pongámonos en la cabeza de un empresario que ya está implantado en Cataluña. ¿Es muy distinto del empresario americano? Evidentemente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están decidiendo? Salir de allí por piernas. Normal. O sea, yo, de verdad que cuando la gente hace análisis políticos y económicos, digo, y si nos paramos un minuto y hacemos un análisis que se llama sentido común, ¿alguien quiere que sus hijos sean manoseados por una colección de ineptos radicales sectarios racistas que hablan de la supremacía del pueblo catalán? ¿Alguien en su sano juicio querría eso? ¿Alguien en su sano juicio quiere pagar un 15 o un 20% más en impuestos? ¿Alguien en su sano juicio quiere salir a la calle y encontrarse a una banda de enloquecidos, enfermos e absolutamente radicalizados, con apariencia de nazis, antorchas de nazis y lanzando consignas nazis? Pues evidentemente nadie, ¿verdad? Resultado, de todos los empresarios que estaban allá, pues es como un eterno goteo. Se están marchando todos. Eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Y es una comunidad autónoma que por la violación de los derechos fundamentales y por la violación del clima de seguridad jurídica ha pasado de ser motor de crecimiento de la economía nacional a ser un desastre. Esa es la historia, así de simple. Gracias.